¿Qué es la expresión de mi madre? Un ton físico heredado, creo que tocarnos mucho el pelo todo el rato, como colocárnoslo todo el rato Echarme el pelo detrás de la oreja, estamos siempre las dos así, detrás de la oreja, detrás de la oreja Cuando tenemos un conflicto con algo hay una manera de dejar caer la cabeza en la mano que es exactamente igual Y dices tú, ay, los genes, ¿no? Lo que son Pues ella siempre se perfuma en las orejas, detrás de las orejas, aquí en el pecho un poquito y las muñecas Siempre así en ese orden ¿Cómo se lo pone mi madre y cómo me lo pongo yo? Pues la verdad que las dos somos muy disfrutoras, entonces nos gusta mucho, cuando nos gusta mucho algo, nos gusta mucho de verdad Y sobre todo nos gusta compartirlo Normalmente intentamos mantener, ponernos un poquito detrás de las orejas y de la muñeca Pero finalizamos con echarnos generosamente y un truco es ponernos un pelín, un pelín solo en el pelo Para que cuando se mueva pueda dejar el aroma también Unas gotitas en la cara interior de la muñeca y luego detrás de las orejas, aquí en el cuello Y también que sea algo sutil, ¿no? Para no empacharnos y no empachar a los demás Como no imponer el perfume, sino que sea algo como sutil, evocador, ¿no? Que es como una estela, pero suavecita Ella me dice siempre, ay, Mari, no somos nadie Y me parece que eso es importante, reconocer que hay Mari, no somos nadie La frase de mi madre que nunca pensé que heredaría Pues mira, no es nada gracioso, es muy del día a día Pero mi madre siempre nos decía, mi hermana y a mí, antes de irnos de casa ¡Cómete un plátano! Que tenía que ver con que nos alimentáramos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, a mí me lo sigue diciendo mi madre, ¿no? Que me llama por teléfono, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¡Cómete un plátano! ¡Cómete un plátano! No sé si es la mejor frase, pero yo la recuerdo con mucho cariño Porque nos hizo muchísima gracia Hubo una frase que en un momento de caos, de que estábamos discutiendo mi hermano y yo Debe ser que estaba ya tan desesperada Que de repente, estábamos comiendo en la mesa Y de repente, dice, nos coge así como de las manos Cierra los ojos, claro, mi hermano y yo imagínate Diciendo, mi madre se ha vuelto loca Y dijo, escuchemos el silencio, por favor, tal, o sea, claro O sea, es que no podíamos parar de reír Y se le ha ido la pinza a mi madre, o sea, aquí en plan meditando La superstición que compartimos son muchas Porque nos gusta jugar un poco también a eso Pero sí que es verdad que cuando cocinamos Esta siempre cae Esta nunca la olvidamos Cada vez que cocinamos y utilizamos un poco de sal Un poquito Tiramos hacia atrás Siempre Hay una canción que me cantaba mi madre de pequeña Y que me recuerda totalmente a ella Y de hecho, conservamos alguna cinta Cada vez que escucho Julio Iglesias Me acuerdo de estar yo en casa muy pequeña Y recordar que, bueno, pues que toda la casa sonaba siempre a Julio Iglesias Sobre todo la de Abrázame, le gustaba mucho ¿Por qué le daría las gracias a mi madre? Bueno, pues, por grande la vida, por todo Por su amor incondicional Por su disponibilidad constante 24 horas al día 7 días a la semana Por su paciencia infinita Cuando yo tenía que estar trabajando Cuando empecé muy pequeña en esto de la interpretación Pues claro, teníamos que estar yendo y viniendo A Madrid, yo vivía en Zaragoza Y ahora ya que soy más mayor lo pienso Y no sé si todos los padres están dispuestos a hacer ese esfuerzo Cuando tu hija es tan pequeña Carmina nunca nos ha juzgado Siempre nos ha dado libertad Para hacer lo que nos diese la gana Siempre y cuando seamos felices Para ella ha sido valido Porque mi madre es la más guapa del mundo Lo he dicho ya No sé si no No sé 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 Gracias.